Este es un avance, Hora 13 Noticias. La cárcel metropolitana será una realidad, así lo anunció la Alcaldía de Medellín. Tendrá una capacidad aproximadamente para 1.300 reclusos y estará ubicada al lado de la cárcel de Pedregal. ¿Quién se encargará de la construcción de este centro penitenciario? Espera la respuesta a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.